Con un rebelde chispazo, tu combustión encandilará Los latidos de... Sí, sobre todo porque nos pilla bien activos los 21 años porque ahora estamos sacando un disco nuevo proyectando ahora lo que va a ser el arte de tapa ya tratando de desarrollar una idea para el video así que lo bueno es que nos pilla pero bien aquí más allá del contexto de cuarentena, de la pandemia por suerte nos pilla ensayando con ideas tratando de llevarlas a cabo más allá de los obstáculos que tienen todas las bandas de rock aquí en Santiago lo bueno es que nos pilla así, bien vivitos Aquí no ha pasado el tiempo y las bestias siguen de fiesta Lo va a sonar un poquito más rockero porque el muchacho que nos ha grabado Santi La Cuadra, que es el ingeniero de sonido vendría a ser venía laburando con muchas bandas de rock, con mucha experiencia tanto en su estudio allá en el sur como en los estudios panda él ha laburado ahí así que hemos notado eso yo creo que la gran diferencia es que vamos a lograr un sonido más rockito más crudo de lo que veníamos sonando además porque también ya está como el formato de tríos tenemos una sola guitarra, bajo, batería y la voz creo que hubo una o dos canciones le han sumado un saxo estamos laburando en eso ya, falta de los detalles de eso del viento para después ya masterizar y que salga Sí, bueno obviamente nos tenemos que adaptar cosa que nos está costando adaptarnos ahora a las plataformas para la difusión del disco, pero sí lo vamos a hacer físico también porque es algo que nos gusta, laburar el arte de tapa y todas esas cositas es más, estamos viendo ahora cuando por el tema de la pandemia y la cuarentena cómo vamos a hacer la sesión de fotos para lo que va a ser el arte de tapa pero sí lo vamos a hacer físico también y hay un video también, la idea de un video la idea de un video con el señor Ricardo Aranda de Tribu Rock con él estamos desarrollando la idea y hemos elegido un tema así que seguramente en esta semana nos estaremos juntando para llevarlo adelante no, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por el espacio así que de parte de toda la banda que no han podido venir por complicaciones de sus responsabilidades los muchachos, pero les hago extensivo el saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!